Hola, quien diga algo sobre mi filtro, me vale, me va muy bonito, me va divina, divina. La que no necesita filtro es María, de Mosha. ¡Síganla! ¿Cómo eres en TikTok? Dime, dime, ¿cómo se olvida a mí? ¿María 10? No. ¿Eh? Dime. ¿Cómo es tu TikTok o tu Instagram? Ahorita nos dice. Dime, dime. ¿Es un secreto? No, ¿cómo que es secreto? Bueno. Top secret. Ah, bueno. ¿Qué es top secret? ¿Por qué no me vas a decir? Bueno, bueno. Sí, dime. Miren a Patricio. Qué bonita camisa. ¿De dónde salió esa camisa, Patricio? No sé. Yo se la compré en Cartagena. Ay, chamacos. Bueno, Sofía no quiere voltear a Alejandro tampoco. La única que ya superó la pubertad es María, gracias. Ajá. La única que superó la pubertad eres tú. Te quiero, Tutu. Vamos a Topgolf. Yo voy a ver los... Se me olvidaron mis bastones en la casa. No me aparecen los vampiros. ¿Tú? Yo no. Te ves hermosa. Bueno, ahí vamos toda la familia. Hola, niños. Hola. Hola. ¿Cómo es tu comportamiento a Stoney Law, baby? ¿Se porta bien? ¿El yerno? Ok. ¿Ok? Gracias por ver el video.